Y de los corridos confrontadores esto dice Arrepiéntanse pastores, profetas y los apóstoles Las palabras no se venden, Cristo está mirando todo Si quieren llegar al cielo, dejen de buscar el oro Jesús dijo en su palabra, busque el reino y su justicia No busquen añadidura, que el ladrón no va para arriba Arrepiéntanse de todo, antes que no hay en salida Cuando Cristo venga en gloria, aquí se van a quedar Si no hay arrepentimiento, sus pecados pagarán Dejen de robarle al pueblo y pónganse a predicar Este guarda de los perros y de los malos obreros Que el enemigo anda ardiendo, pues queda muy poco tiempo Raíz de todos los males, es el amor al dinero Cuando Cristo venga en gloria, aquí se van a quedar Si no hay arrepentimiento, sus pecados pagarán Dejen de robarle al pueblo y pónganse a predicar Ahí les hablen ¡Gracias! 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 Gracias.